Hola amigos y amigas, soy el biólogo Leonardo López y el día de hoy les quiero hablar acerca de el mejor maestro de biología. Y en este caso, como saben, mi profesión es biología, significa el estudio de la vida, entender cómo funciona, dónde está, para qué sirve utilizarla, compartirla y por supuesto con ello mejorar las condiciones de vida de todas las personas. Curiosamente es una de las materias que están incluidas en la tira básica de la educación de los mexicanos, lo cual me parece súper adecuado. Y la forma en la que nos acercamos la primera vez siempre a este tipo de información es a través de los maestros que tenemos. Y los maestros encargados de enseñar, bueno, a veces tienen historias en las que son biólogos y dan clases. ¡Ay, hola! O a veces se trata de personas que tienen una carrera magisterial, que han estado educándose, formándose como educadores para poder transmitirnos mejor las ideas que son importantes. y no sé si te ha pasado, pero de repente te topas con una persona que es tan apasionada, tan metida en lo que hace, que te transporta, que te comparte su intensidad. Y con esa pasión que tiene, tú dices, es que yo también lo quiero hacer, a mí también me importa, para mí también es interesante. Entonces, llegar a la idea de el mejor maestro de biología es esa persona que alguna vez te dio clases y te movió el tapete, te hizo ver las cosas de una forma diferente, te ayudó a creer en lo que estudiabas, que servía para algo, encontrarle el propósito y el significado y utilizarlo para tu propia vida. Y ya sea que te dediques a la biología o no, de repente pudiste ver para qué servía en tu vida. Entonces, a mí me pasó alguna vez, yo tuve al mejor maestro de biología. Y este video está dedicado al profesor Hugo Carlos Casares, me educó en la Escuela Secundaria Técnica 81 y, no sé, 1994, no manches, ya tiene más de bastantes años. Yo estudiaba el primero de secundaria en la Escuela Secundaria Técnica 81 y en el momento en el que empiezas a usar lentes, en el momento en el que llegan las hormonas y de repente las personas están todas guapas. Y estábamos cambiando. Venía de una familia primordialmente académica, ¿no? Mis padres son maestros universitarios y a partir de eso nosotros le damos muchísimo valor al conocimiento, a la forma en la que vemos la vida y cómo utilizamos las cosas que aprendemos para vivir mejor. Entonces, llego a la secundaria y entre todos los maestros que había, aparece Hugo Carlos. Y Hugo Carlos era el tipo de maestro que entraba y echaba un relajo y nos decía cosas que jamás habíamos oído y nos hacía sentir que con lo que hablaba, nos hablaba de puras cosas que conocíamos pero que además eran importantes para nosotros. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, que sus clases eran excepcionales. Entonces, nos encantaba desde el momento en que llegaba hasta que se iba, casi lo amarrábamos para que no se fuera. En algunas ocasiones nos salíamos de nuestro salón e íbamos a verlo desde las ventanas de otros grupos, ¿no? A ver cómo estaba dando la misma clase que ya nos había dado a nosotros. Era extraordinario porque sin que sintiéramos que se repetía, cada cosa que decía era algo nuevo, ¿no? Entonces, eso nos atraía muchísimo. Recuerdo que una de las clases que le aprendí muchísimo, me daba muchísima risa cuando estábamos ahí parados, desde la ventana, subidos en la repisa del salón que daba a un hoyo, ¿no? Con tal de poder escuchar mejor lo que decía en su clase, siempre nos decían, ¡eh, eh, eh! ¡Vaya, se acabaron las croquetas! Y sí, me nota ni de croquetas. Y es bien bonito porque una de las cosas que yo aprendí de él es que no puedes permanecer... ¡Ay, un camionzote! No puedes permanecer en una clase completamente sentado, aburrido, con la atención únicamente y estrictamente de lo que se trata, los contenidos, los temas. Una acumulación de información, dato tras dato tras dato, es la forma más burda de intentar aprender algo. Porque los datos inconexos, la información que no sirve para nada, que no tiene un propósito, que no tiene un significado para tu vida, se pierde. Y el maestro Carlos lo que sabía era decirnos cómo aplicarlo para nosotros, en qué situación podría servirnos el conocimiento biológico, cómo era lo que en nuestra vida diaria podíamos utilizarlo. Y es bien curioso porque esas clases se hicieron maravillosas, ¿no? También es bien interesante que el tipo de relaciones que hacía con nosotros, con los estudiantes, eran unas relaciones en las que no se limitaban al salón. Y ahora en este mundo que está hiperconectado por las redes sociales, en este mundo en donde las relaciones interpersonales se llevan de formas bien especiales, el hecho de que hubiera un maestro que estuviera dispuesto a organizar las tablas, o hacer los grupos de teatro, o realizar actividades en las que pudieran participar los estudiantes, nos daba una opción de que a él le importaba algo más que solamente los contenidos de las clases. Entonces, a mí me encantaba que, por ejemplo, llegaba a la clase y nos decía, ok, la evaluación va a ser de la forma siguiente, les voy a calificar con un resumen de tal tema, van a ser dos cuestionarios y va a haber preguntas y respuestas, y cuando calificaba las participaciones en clase, lo que hacía era que nos daba la oportunidad de que, por ejemplo, valieran un punto extra cada calificación para la calificación de ese bimestre, ¿no? O sea, si tú participabas en clase y decías, eh, yo respondo, este, es la mitocondria, es el organelo que le da energía a la célula, no, hombre, ya, tenías un punto extra en la calificación de ese bimestre, ya sabes, como vieron los papás a recibir las calificaciones, pues, pues se lucía, ¿no? Este, bueno, entonces decía, vamos a calificar con cuestionarios, vamos a calificar con resúmenes, vamos a calificar con la participación, vamos a calificar, y le metía una tras otra, tras otra, varios métodos de calificación para verificar que cada quien pudiera adaptarse a sus propias fortalezas, hacer lo que mejor sabía hacer, ¿no? Ah, pues bueno, va, lo hacemos, ¿no? Entonces, este, una de las cosas bien curiosas, y yo estaba recordando cómo fue aquello, es la forma en la que el maestro Hugo me calificó en aquel primer año de secundaria. Este, traigo aquí mi boleta de la C, ahí está, mi nombre soy yo, y en aquel entonces, estas fueron mis calificaciones de biología, a ver si se me alcanza a distinguir, 10, 10, 9, 2, 7, 7, 5, 4, promedio 6.3 de calificación en biología, no inventes la mejor de las materias, la que más me encantaba no tenía la mejor calificación. Me hizo aprender dos cosas, primero, por el lado de mis papás, que realmente las calificaciones no son lo importante, ¿sí? Las calificaciones no dicen nada de ti como persona, las calificaciones no hablan de tu carácter, no hablan de tus habilidades, no hablan de... Lo único que dicen es qué posibilidad tuviste de contestar ese examen, esa evaluación. Y por el otro lado, este, me demostró que yo, el alumno de 10 seguramente, ay, vieron las otras calificaciones altas en la... En la... boleta. Podía sacar un 2 de calificación. ¡Qué carambas, ¿no? Entonces, la única materia en la que saqué un 2 alguna vez en la... Durante mis estudios. Pero, sin embargo, no le eché la culpa al maestro. ¿Sabes qué es lo que pasaba? Que empezaban las clases y empezaban a decir, bueno, este, momento para preguntas, ¿no? Y hacían preguntas, perfecto. ¿Y qué pasa si esto, qué pasa si lo otro? Yo levantaba la mano y contestaba, y contestaba, y contestaba, ¿no? Cuando el maestro Hugo se dio cuenta que yo todas las ocasiones levantaba la mano para contestar, ya sabes, me gusta hablar con los videos, empezó a dejar de cederme la palabra. De hecho, una vez me dijo, a ver, ¿quién contesta? Y nadie levantaba la mano. Y yo así, y nadie levantaba la mano. Y yo así, por favor, por favor. Y nadie levantaba la mano. Bueno, ¿sabes qué vale lo que es? Y me dijo, tú no, porque ya me di cuenta que tú contestas y no haces ninguno de los trabajos. Y fue conforme fue yo llegando, con lo que él me daba, con la información que me decía, traté de hacer los cuestionarios, hacer los resúmenes, entregar las otras evidencias de que estaba trabajando. Y finalmente logré subir la calificación hasta 7. Y en promedio tuve 6.3 de calificación en todo ese año escolar. Entonces, estando en esas, yo de lo que me doy cuenta es de que en aquel entonces yo no quería estudiar biología. Yo, de hecho, ni siquiera sabía que quería estudiar. Y conforme se fue formando mi personalidad, pues yo decía, bueno, serio, dedicado a los estudios, a lo mejor a medicina. A ver, que medicina no me gusta, me da miedo la sangre. Alguna vez me sacaron sangre, me desmayé. De hecho, dije, voy a luchar contra mis, este, contra mis miedos, ¿no? Voy a estudiar para QBP, ¿no? Químico, biólogo, parasitólogo en el, en el, este, bachillerato, ¿no? Dije, pues ahí se sacan sangre, voy a ir y lo voy a hacer. Aprendí a sacar sangre, ¿no? Lo logré, ¿no? Ya no me ponía tan nervioso. Sin embargo, me seguían sangrando sangre a mí, yo me seguía desmayando, ¿no? Así de, chale, el impacto, ¿no? Bueno, creo que medicina no la voy a hacer. ¿Qué otra cosa me gusta? ¿Qué otra cosa me gusta? Mi primera opción. Era la psicología, claro. Estudié cómo funciona la mente, cómo la vas a utilizar, cómo puedes arreglarla o quizá descomponerla. Digo, como no se hace ideas, ¿no? ¿Y qué me ganan la carrera? Mi hermana mayor se dedicó a estudiar psicología, era cuatro años mayor que yo, y no, yo no quería que me compararan con ella, ¿no? Porque súper estudiosa, súper cariñosa, súper inteligente, súper... No, yo no iba a aguantar que me estuvieran comparando todo el tiempo con ella, entonces dije, no, psicología no, debo buscar algo más. ¿Qué más me gusta? ¿Qué más me gusta? Me encantan, me encantan las mascotas. Hola, hola, Abril. Me encantan las mascotas. Yo quiero estudiar para veterinario, ¿no? Y entonces me puse a buscar, bueno, ¿dónde está veterinaria, veterinaria, veterinaria? En ese entonces mis papás tenían a mis hermanos estudiando fuera. Y me dijeron, no, 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 tú te quedas aquí, busca algo cerca porque tengo a tus dos hermanos estudiando fuera. Y pues, es claro, ¿no? Yo lo interpreté, por supuesto, como, ¡ay, es el que más quieren! Soy el hijo al que quieren cerquita, ¿no? Y empecé a buscar. Y en Guerrero, en el estado de Guerrero, la carrera más cercana a veterinaria está en la Tierra Caliente, en Tlapehuala, ¿no? Y, pues, me asomé, ¿no? A ver qué es lo que tienen la tira de materias, tienen unos edificios extraordinarios, grandotes, de última generación, tienen sus espacios con su propio ganado para hacer las prácticas y aprender, y tienen maestros trabajando todo el tiempo, estaban los estudiándose, moviéndose de un lado para otro. Está grandísimo, amplio, tienen una explanada grandísima con un gran monumento de tamaño real hecho de bronce, ¿no? Entonces, es una estatua, otra grandota al médico veterinario zootecnista. ¡Sos! Vi la estatua y dije, pues, es que estos de verdad, de verdad les apasiona lo que hacen. Y mira, al grado de tener, yo, por ejemplo, en la carrera de biología donde estudié, jamás vi un monumento al biólogo, ¿no? Pero era una estatua de, con la forma de una vaca, ¿no? Grandota, pues, finalmente veterinaria ganadera, ¿no? mirando hacia el horizonte con el cuerpo grandísimo atrás de ella y atrás un médico veterinario zootecnista metiendo la mano a través del ano para buscar la temperatura reproductiva de la vaca para ver si estaba lista o no, ¿no? En ese preciso momento fue cuando decían, ¿sabes qué? La medicina veterinaria zootecnista no es lo mío. Yo pensaba más en cosas como veterinaria para especies pequeñas, conejitos, ratones, hámster, las mascotas que había tenido, tortugas, pericotas... ¡Ah! Decidí que eso no era lo mío y empecé a buscar qué cosas son las que sí me atraían, qué cosas eran las que sí me importaban. Dije, bueno, son los animalitos, son los animalitos. Muy cerca de mi casa encontré la carrera de biología en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas y al revisar su tienda de materias tenían una materia de zoología. Dije, bueno, por lo menos alguna vez veré algo de animales. Entonces me pongo a estudiar y una de las cosas que aprendí en aquel entonces de un librillo ahí muy chiquito que se llamaba In a Nutshell en inglés, en un cascadón de nuez, en español lo tradujeron como por favor sea feliz. Decía el librito, no hagas solo lo que te gusta, haz que te guste lo que hagas y entonces yo decidí entrar a esa carrera y a encontrar que me gustara para algo. Entonces iba buscando entre las cosas que sí me gustaban, que no me gustaban y pues te tratas de enganchar a lo que sí sirve para ti y a lo que sí te atrae. Me quedé con la biología y encontré los estudios sobre animales. Empezamos a salir, empezamos a hacer falidas de campo, aprendí muchísimo, me encantó lo que hago a partir de eso. Yo soy no solamente un biólogo sino que me dedico a la fauna y no cualquier clase de fauna sino fauna silvestre y además me fui especializando hacia la ecología, es decir, entender cuáles son las relaciones que explican la abundancia, la presencia y la ausencia de los organismos en distintos sitios. Después de eso, bueno, ya en otro grado lo que encontré fue la biología de la conservación, cómo utilizar esa información, esas cosas que nadie sabía y que estás generando, pero para un uso que tenga beneficios para las personas, cómo aprender a aprovechar la fauna silvestre, cómo aprender a protegerla en áreas protegidas, en qué te tienes que fijar, qué es lo que salvamos cuando salvamos a la naturaleza y en realidad todo se radica en qué es lo que hacemos por nosotros para sobrevivir y en ese terreno pues me voy dando cuenta que hay muchas cosas que me enseñó el profesor Hugo Carlos Cáceres que vienen del mejor maestro de biología, es decir, me doy cuenta que la forma en la que me aproximó a lo que él hacía es lo que me dio la posibilidad de decir de aquí soy, aquí me engancho y aquí me voy a volver el mejor biólogo y eso es lo que estaba intentando hacer todo este tiempo, afortunadamente también me enseñaron en algún momento de mi vida que la mejor forma de evaluarte no es quién eres contra otras personas sino estás mejorando día a día y yo creo que lo estoy haciendo, no siempre es sencillo, a veces me cuesta un poco de trabajo pero recapitulo, yo tuve al mejor maestro de biología en la escuela secundaria técnica 81 el profesor Hugo Carlos Cáceres Campos que me enseñó que las clases no tienen por qué ser algo aburrido, lento y tedioso sino que pueden ser al contrario una vivencia llena de energía en la que todos nos divertimos y aprendemos juntos en donde en realidad las calificaciones no son lo más importantes sino cuál es el propósito y el significado de lo que aprendes cómo, para qué lo vas a usar y qué significa eso en tu vida porque es importante para ti y que las relaciones entre personas tienen que ir mucho más allá de lo meramente ¿cómo se dice? laboral, legal tienes que creer en las personas tienes que confiar en ellas tienes que tener compartir los mismos valores los mismos principios ver en qué coincidimos y tratar de trabajar juntos y si no coincidimos en cosas ¿en qué sí coincidimos? y si de plano tenemos valores y principios diferentes separarnos entonces a mí me encantó de hecho una de las cosas más interesantes de las que me acuerdo del maestro Hugo y cuando he dado mis clases de biología todavía la utilizo por ejemplo son todas sus mnemotecnias él se aprendía pequeños gags pequeños chistes pequeñas palabras que nos ayudaban a recordar la mayor información y esas mnemotecnias nos las enseñaba y nos las brindaba de una forma tan agradable tan cómica tan en complicidad que me las aprendí al grado que todavía las he llegado a ocupar en mis cursos o sea por ejemplo el clásico prometo Ana telefonearte para acordarse el orden en el que aparecen las fases de la mitosis entonces wey han pasado desde 1994 hasta 2020 más de 25 años y las enseñanzas de ese maestro todavía siguen teniendo un eco en mí el profesor Hugo Carlos Cáceres Sánchez una de las cosas que hizo fue que ahora cuando he llegado a dar mis cursos de preparación para el examen de admisión este maestro todo lo que me enseñó casi cada una de sus clases casi cada uno de los chistes que he dicho no es solo lo que yo digo sino que este chiste lo dijo el profesor Hugo Carlos Cáceres hace más de 25 años entonces fue cuando yo dije claro no se trata de lo que enseñas sino de lo que vives y bueno eso era lo que les quería compartir hasta el día de hoy este este es mi video de homenaje al profesor Hugo Carlos Cáceres espero que algún día puedas verlo probablemente etiquetear muchísimas gracias por lo que nos has dado a generaciones de estudiantes por muchísimos años y por lo que hiciste por no ser el mismo maestro de siempre el mismo maestro cualquiera sino que todo lo que tú hiciste ha tenido eco y seguirá teniendo eco en personas que agarramos tu actitud tu forma de ver la vida y llevarla adelante entonces bueno sin más que decir por el momento me despido recuerden si digo este tipo de cosas no es para tratar de convencer a nadie sino para que las personas que piensan como yo allá afuera sepan que tú y yo no estamos solos de convencer a nadie así como yo no es para tratar de convencer a nadie